Entonces ahora viniendo para acá se atraviesa África y Asia y hay parte de América Latina subiendo por la calle y me son de paredes, como ustedes saben y a la vez se veían las grullas que van viajando ya hacia el norte, bastante lejos como la innovación a veces se sitúa lejos del plano del terreno entonces de ese modo creo que se justifica un foro como este en el que intentamos todos ponernos de acuerdo y juntar innovaciones y sobre todo sentar la base de futuras colaboraciones nosotros en este foro casi sobramos porque la verdad es que está casi todo dicho sin embargo si vemos que habría algunas vías en las que podríamos servirles Nosotros arrancamos en este camino siempre movidos por una preocupación que era el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio y eso nos sirvió como acicate para empezar a trabajar hace como 14 años más intensamente hace 10 años en algunas cuestiones, en algunos flecos que creíamos que se estaban quedando un poco olvidados En las fechas recientes ahora se nos dice como aquí les anunciamos que el mundo va cumpliendo con los objetivos del milenio que incluso se ha anticipado ese cumplimiento pero claro, la cuestión es que el indicador nos está hablando de fuentes de aguas seguras algo así como el objetivo número 7, la meta 10 nos viene a decir que para 2015 la mitad de la población es decir, una determinada proporción, la mitad de la población tiene acceso a fuentes de agua segura de ninguna manera quisiera plantear un debate entre qué es agua segura comparativamente hablando entre nuestro primer mundo y el resto pero seguramente las dotaciones, la calidad, etc. no son las mismas entonces cuando desde todos los foros tradicionalmente se venía hablando de fuentes de agua segura y de dotación es decir, de caudales, litros persona a día y todos nos estábamos calentando la cabeza desde el punto de vista hidráulico, mecánico, ingenieril social, sociocultural, organizativo, etc. con esas benditas cifras de 20, 25, 30, 40, 50 litros por persona a día y tal pero estábamos obviando bastante algo que se iba deteriorando poco a poco o rápidamente, depende de los lugares, que era la calidad por eso, pues empezamos a trabajar preocupados por el gran y acuciante problema de calidad hace varios años pero volviendo al cumplimiento del objetivo este de abastecimiento esto es abastecimiento según los indicadores es decir, estas personas están registradas como tal, viven en el centro de África concreto en algunas zonas cercanas a los grandes lagos en África cerca del lago Tanganyika y del lago Muansa, medio camino entre ambos y también en esta última al norte de Mozambique son fotos muy recientes, son imágenes de este verano pasado y de los anteriores tomadas en esta zona geográfica que estoy diciendo o sea, estas personas están consideradas que tienen acceso a agua potable no vamos a decir de calidad, porque ya no nos atreveríamos a ello el caso de arriba de esta esquina, pues Montepuez perdón Montepuez, donde están en el pocito en el centro de una ciudad Montepuez es una ciudad, pues como parla, por así decir 100.000 habitantes posiblemente y su abastecimiento consiste entre otras cosas en inventos como ese de las chapas de hojalata donde más vale que no nos caigamos y sin embargo de ahí sacamos el agua para beber eso es 100% de abastecimiento, de cobertura Montepuez tiene 100% de cobertura de abastecimiento las otras, pues son imágenes de este verano también un poco más al norte y sobre todo la largada donde se ha roto la tubería pues digo se ha roto porque efectivamente para sacar el agua tuvieron que cortar la tubería en el final de un sistema de un pueblo que se llama Kigaga en el distrito de Kibondo, en fin un determinado lugar de África entonces con todo esto cada vez se nos despertaba bastante más la necesidad de hacer algún tipo de control, pero que sea accesible nosotros en este campo no vamos más allá colaboramos en otros trabajamos en otros también de abastecimiento en cuanto a cantidad pues cantidad de litros persona a día sistemas mejorados de impulsiones bomba de mecate que antes comentaba Mónica Chinchilla pues colaboramos con ellos en fin, estudiamos, copiamos sobre todo incluso a lo mejor fuera de cámara habría que decir copiamos o intentamos copiar de la forma más eficiente posible y sobre todo de la más barata que eso garantiza la accesibilidad y así pues la Universidad Politécnica nos financió hace unos años un proyecto mediante el cual pudimos adquirir en el mercado blanco adquirimos unos equipos de control de calidad que están aquí marcados están claros los que son los que según ustedes ven a la izquierda y que uno de ellos compramos dos equipos uno de ellos lo depositamos lo dejamos para que sirviese en el Perú y con otro hicimos una serie de experimentos que luego fueron grabados como esto como este evento y difundidos ordenados, editados y tal y difundidos a través de Vimeo con una asociación que se llama Ecolutiona que formaba parte como socio del proyecto bueno pues después de eso hemos seguido trabajando y seguimos haciéndolo es decir ahora nos iremos corriendo porque tenemos que apagar nuestra incubadora porque dejamos ayer unas bacterias como saben nuestros queridos alumnos del máster participantes del máster las bacterias y a las tres y medias caducan pues tenemos que ir a apagar el aparatito pero a la vez que a la vez que hacemos todo esto hemos replicado replicado sería la palabra así más modesta más diplomática hemos intentado replicar algunos de los elementos que compondrían un mini laboratorio de campo estos estos mini laboratorios creemos que fueron fueron creados para ayuda de emergencia sin embargo también sirven bastante para ayuda al desarrollo porque nos están permitiendo comprobar cuál es el grado de calidad el grado de calidad del agua del agua que estamos sirviendo a las poblaciones en los proyectos de desarrollo o en las rehabilitaciones o en cualquier otro o cualquier otro fin y pues ir pensando e ir proyectando sistemas de tratamiento de agua potable estamos trabajando también en sedimentadores en filtros tenemos algún filtro por ahí un poco gigante de hecho el año pasado en Kigoma funcionó y sigue funcionando un gran filtro de 8 metros de diámetro de gravas arenas etcétera que permite una cierta desinfección cercana al 50% incluso a veces más en cuanto a remoción de coliformes elimina completamente la turbidez prácticamente y nos deja siempre las NTU por debajo de 5 lo cual según la OMS es lo mejor que puede pasar bien en la actualidad el incremento de la turbidez nos está llevando también a estudiar otros sistemas como sedimentadores y tal bien bueno pues para todo eso todo eso sería no sé pues brindar al sol o hacer obras inservibles si no tenemos previamente un conocimiento de cuál es el grado de calidad que tenemos los parámetros básicos que medimos no son los de un gran laboratorio somos más modestos pero creemos que es suficiente los parámetros son turbidez que como decíamos antes pH temperatura sulfatos en cuanto a conductividad eléctrica y sobre todo mediante cultivos bacterianos pues el descubrimiento el conocimiento del grado de la concentración de coliformes y en este sentido tenemos también pendientes posiblemente la adquisición y la réplica del sistema de tubos llamado colialert que permite o permitirá a priori saber si hay coliformes o no simplemente con eso sería una información fundamental para después seguir haciendo análisis o simplemente pararnos si vemos que no hay que tenemos cero coliformes pues no hace falta contarlas el colialert no cuenta las bacterias la concentración de bacterias pero si permite saber si las hay o no bueno aquí en la foto de la derecha vemos el reciente de ayer mismo pues podemos ver gracias a Ené Cortado gracias a Juan Rodríguez que han estado trabajando en la incubadora y en todo este montaje en las últimas semanas y bueno hay otros muchos más Amafalda etcétera que van colaborando desde hace ya bastante tiempo yo diría que incluso años en el desarrollo de estos sistemas bien entonces y con esto termina nuestra breve presentación lo que queremos es advertir que los sistemas serán válidos serán valiosos si son accesibles la accesibilidad de estos trabajos estriba radica en varios aspectos uno el simple estudio el simple estudio para nosotros es importante y otro que nos hemos dado cuenta de lo baratos que pueden salir en cooperación todos los que hemos participado en ello a lo largo de estos últimos años hemos podido observar que los costes o sea los precios que se nos pone por casi todo son altos son más altos que para cualquier otro fin si uno se hace una casa en Mozambique seguramente te cobran para una ONG por ejemplo o para un almacén o comprar tuberías o cualquier otra cosa nos salen más caros que a cualquiera que vaya por allí esto es así si queremos reconocerlo bien y si no pues también en el tema de estos equipos nos hemos llevado a la sorpresa de que comprados en Inglaterra los originales a 1500 euros en adelante incluso más nosotros los hemos los hemos compuesto por un coste de 150 200 euros bueno considerando que tuviésemos algo de margen pues llegaríamos a 400 500 euros a lo sumo 500 euros es una barbaridad de coste para nosotros para todo un mini laboratorio porque hemos pagado en otro lugar 1500 2000 euros y ahí en esa diferencia puede 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 estribar puede quedarse la viabilidad o no de un proyecto es decir de una comunidad una búa de una water use association de Tanzania o de Mozambique o de Kenia o de donde sea puede que no no pueda cometer el coste pagar 1500 euros para tener un mini laboratorio pero si 400 o 500 con eso no es que estemos vendiendo el laboratorio nuestro ni mucho menos pero si advirtiendo que esto será accesible si es si es económicamente adquirible y si no pues quedará como irrelevante nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos